Se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca, quienes ocuparán este cargo durante el periodo 2014-2017. En una ceremonia en donde se destacó el papel que juega la juventud oaxaqueña y quienes en su mayoría ocuparán dichos cargos, el secretario general del partido en la entidad dijo que es hora de hacer los cambios necesarios para Oaxaca. La entidad no merece más incompetencia ni servidores públicos que no hagan nada por el bien del Estado, por lo que puntualizó en el profesionalismo de los integrantes del partido, el cual será una herramienta fundamental para que exista un cambio en las políticas públicas y su aplicación en la entidad. Oaxaca no merece el destino de pobreza, el destino de caos, el destino de desorden, el destino de encaprichamiento en sostener servidores públicos en su gobierno del Estado, no merece el destino de irresponsabilidad, no merece el destino de incompetencia que hemos visto nosotros los últimos años. Y en el Partido Verde nuestro trabajo va a ser con toda responsabilidad, con toda la energía, pero también con todo el profesionalismo y toda la seriedad que implica un trabajo en cualquier institución política, empezar desde lo que nos toca a construir el Oaxaca que todos y cada uno de nosotros creemos posible. Entre los integrantes se encuentran Edgardo Alejandro Aguilar como secretario de Organización, Paola España en Atención a la Mujer, Jarumi Méndez en la Secretaría de la Juventud, Floriberto Vázquez Ruiz como secretario de Medio Ambiente y Ecología, Carlos Salazar en el área de Comunicación Social, José Molina García como secretario técnico por mencionar algunos. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.